¡BONFIRE! ¡Perdón! ¡Que diga lleno de muchas risas! ¡Claro! ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Beso en su nalga derecha! ¡Chao, chao! ¡Qué huele, confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues bueno, confis! ¡Bienvenidos a un nuevo videojuego! Yo soy Shabit Y el día de hoy, chicos, estamos en un nuevo gameplay Que se llama The Flame in the Flood Que, pues bueno, básicamente me lo habían recomendado Me lo habían recomendado, ya sea bien un amigo suscriptor Me había dicho que el juego estaba, pues, muy bien Y que no sé qué Entonces, pues bueno, decidí descargarlo Decidí descargarlo y probar lo que es este fuego Y, pues bueno, ver de qué manera Pues a ver si nos podía entretener, pues Si realmente estaba interesante Y, pues, leí un poco acerca de este mismo Y, supuestamente, lo que tenemos que estar haciendo Es como tratar de sobrevivir, vaya, ¿no? Tenemos que tratar de sobrevivir A lo que es este mundo Que, bueno, al parecer ha sucedido algo Pero, pues, habría que descubrir realmente Qué fue lo que sucedió En fin Eso es lo que vamos a ver precisamente El día de hoy, chicos Entonces, pues bueno Básicamente se llama La llama en la inundación Lo que es el juego como tal, ¿no? Entonces, pues bueno Ahí estamos viendo lo que es un perro Que lo cual, bueno No sé qué pedo con el pichy perro, güey Pero Pues como que anda detrás de mis huesitos, ¿no? ¿Qué pedo con ese güey? Pero bueno Vamos a darle aquí donde dice Nueva campaña, chicos Vamos a darle aquí donde dice Nueva campaña Y seguro que quieres proceder Si me das una... Ah, ok Lo que pasa es que anteriormente Le había dado así como que Nueva campaña Yo la había medio empezado Pero no lo quise avanzar ¿Vale? No quise avanzarlo bastante O no lo quise avanzar mucho De hecho, nada, jugué como Uno o dos minutos En cuanto lo vi Luego, luego dije No sabes qué Mejor no lo voy a jugar, güey Y mejor voy así como que Vamos a ver para ver Qué pedo, ¿no? Vamos a ver Vamos a ir investigando Uno mismo Así de que Vamos a darle aquí donde dice Aceptar Y le vamos a dar Ya se viene Tenemos lo que son dos modos Tenemos lo que es el modo viajero Que bueno, prácticamente Es así como que el modo normal Y tenemos lo que es el modo supervivencia Que es el modo un poco más difícil Entonces yo voy a seleccionar Lo que es el modo viajero Y le voy a dar aquí donde dice Ok, vale Dice Esto de aquí del personaje Prácticamente no sé Es el perro O sea, el perro se puede llamar Esopo O se puede llamar Margarita La verdad es que No lo sé Pero bueno Le vamos a dejar en Esopo ¿Vale? Y le vamos a dar aquí donde dice Comenzar Muy bien Vamos a darle comenzar Y el perro ¿Qué? Nani Nani El perro se ha robado Mi mochila Con mi Ha de pensar Que traigo comida Pero bueno Espero que el juego La neta esté muy chido Espero que realmente El juego esté muy chido Y es que de verdad O sea, de verdad Nada más apenas Lo comencé Lo medio comencé Y la verdad es que Los gráficos Realmente son impresionantes Como les comento O sea, realmente No avancé mucho Lo que es el juego Como tal Realmente no avancé Bastante Nada más estuve así como que Pues merodeando Ahí en esa misma zona ¿Vale? Lo que era en la misma zona De aquí Y Ok Vale 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 Ahí el perro Nos acaba de traer Lo que es la mochila Del huesudo Ok Una radio Pues aparentemente Pues no se escucha nada Y el perro El perro está ciego ¿No? No me había dado cuenta Y parece que el perro Estuviera ciego ¿No? Entonces chicos Pues bueno Básicamente nada más Es esta parte de aquí O sea Sé cómo avanzar Eso me encanta Me encanta Me encanta la manera En que podemos avanzar ¿Vale? Me encanta lo que es esta manera De que podemos avanzar Porque bueno Podemos interactuar Tanto como lo que son Las teclas Como lo que es el mouse Le puedo ir picando aquí Donde quiero que vaya Y eso también está súper genial Lo cual pues bueno Prefiero más que nada Prefiero manejarlo Ya sea bien Con lo que son las teclas ¿Vale? Entonces nada más Estuve aquí Prácticamente nada más Estuve aquí Lo que es esta zona No avancé más No avancé más Porque la verdad Es que vi los gráficos De verdad Vi que eran impresionantes Y dije No wey No mames ¿Sabes qué wey? Así lo tengo que jugar Para ir descubriendo Con los pinches confitones Para ver de qué se trata Todo este pinche desmadre Así de que Pues bueno Venga Vamos a dar aquí Donde dice Usar fogata Que es con clic derecho ¿Vale? Y le vamos a tener Obtener lo que es el carbón Que fue Básicamente Todo lo que hice Así de que Vamos a avanzar Vamos a ver Que podemos descubrir Lo que es Aquí en esto Lo que es en este mismo Información de supervivencia Ok Información básica De scout O de scout O de scout No sé wey Como Yo digo que es scout wey Inventario del jugador Abre la mochila de scout Para acceder a los objetos Y suministros Y examinar tu condición Ah ok 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 wey Con los niños decía Para qué será Esta pinche mochila wey Pero bueno Dice Vigila la salud de scout Hombre Hambre C Temperatura y descanso Ah wey Es neta Es neta wey Que me va a dar Temperatura Bueno más bien Que me va a dar Hambre C Y tengo que No wey What the fuck Vale 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 Pero wey Espero que podamos Acá de alguna manera Wey Ok dice que Investí Ah ok 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 si le puedo dar Si le puedo dar wey Ok ahí está wey La mochila Ok señal de radio Que pedo No le puedo dar aquí Señal de radio Ok no le puedo dar ahí wey Tampoco le puedo dar acá wey Ok perfecto Señal de radio La vieja radio todavía funciona Solo necesitas acercarte a la fuente Tal vez en terreno alto Para escuchar el mensaje claramente Vale Selecciona un objeto para más detalles Ah ok 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 No tenemos nada wey Esto que es plano de balsa Plano de balsa Nani Ok a ver Saludable Ok no tengo Oh aquí puedo ver si tengo alguna enfermedad wey Oso de perfecta Oh y me dice con que lo puedo curar Genial Ok vale perfecto Esto que es wey Creando Ah ok Eso es Oh me siento en minecraft Confís Me siento en minecraft Ok dice cuchillo de piedra wey Cuchillo de piedra Un cuchillo simple Puede cortar materiales suaves Sin muchos problemas Tiene actualmente No tengo ningún Crearlo con piedra Y una cuerda Ok Y la fogata La fogata no tenemos La podemos crear Con un poco de madera vieja Con yesca seca Y con un pedernal wey Puta wey Como consigo el puto pedernal wey No mames Inventario Ok nada más Tenemos carbón wey No mames wey La mejor manera de filtrar Los contaminantes del agua estancada De filtrar los contaminantes del agua estancada Nani Y tenemos acá Lo que es el equipamiento Que pues bueno Básicamente tenemos Lo que es unas botas ligeras Tenemos pantalones de De alga De algo De algodón wey De algo Pantalones de algodón wey Y Una chaqueta ligera wey Equipado actualmente Ok Aquí Esto deberían de Deber Que pedo wey No mames Como lo ponen nada más A la mitad wey No mames wey O sea No mames Que pedo wey Como lo ponen nada más Así como a la mitad wey No mames wey No es mucho No es mucho pero puedes rellenarlos Con hojas o espigas De totora Para abrigarte mejor Espigas de totora Nani Ah y aquí dice Mira por ejemplo Los pantalones de algodón wey Pero igual deberían de ponerlo Completo aquí wey O sea What the fuck Wey Ok A ver vamos a ver wey Lo que contiene la mochila Ok A ver retoño de árbol La base de muchas trampas Y herramientas Un garrote Es un buen descubrimiento Y Ok Y a ver vamos a ver Aquí era para crear No Ok Piedra wey Esca Ok Agua limpia Oh no mames Oh no mames Esto no lo había visto wey Ok Eso es para crear la ropa Oh Para crear comida Primeros auxilios Utilidades Oh no mames Y esto que es wey Varios wey Cuerda Ah no mames wey Oh What the fuck Me Faltriquera wey Recolecta todos los ingredientes Para desbloquear esta Ok Dice crear con piel de conejo Y equipo de Oh no mames Piel de conejo What the fuck Me Vale 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 Supongo que para no estarle aquí wey Puedo apretarla ahí Bueno normalmente Es con la i no wey Para abrir inventario Si wey Ya ven Normalmente en todos los juegos wey Tienes que presionar lo que es la i wey Una pluma Oh pluma 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 Ok A ver vamos a ver que pedo con esto de la pluma wey Acá Un artículo necesario si quieres tus Ah no Uh Podemos crear un arco Confis Podemos crear un arco What you say wey Oh wow Wow Ok Esto que es wey Oh aquí está la totora wey La totora es donde podemos hallar los pinches pantalones Para que no nos de tanto fricolito Uy Y tengo frío Nani Wey 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 Que tengo frío No mames Que tengo frío Que tengo frío Wey ahí me está marcando que tengo No mames Tengo A ver a ver Ok Usar fogata Sentarse Ok Oh no mames wey Aquí está wey Oh what Wow Genial Ok a ver vamos a ver wey Crear objeto Pero como crear objeto wey Ok Esto que es wey Necesito pedernal y cuerda wey Eso que es yesca wey Ok Ah ok Necesito aquí Oh ya 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 wey La cuerda wey Ok Tenemos una cuerda Tenemos otra cuerda Oh Ok wey Oh que pendejo Que pendejo Oh wow Que pendejo wey Que pendejo estoy wey Bueno ya tenemos lo que es dos cuerdas wey Pero es que tuve que haber creado un maldito pedernal wey Maldita sea wey No es que Es que aquí abajo Yo pensé que tenía frío wey Pero no wey Oh no mames wey S o ese O sea se supone que Este que pedo wey Supone que aquí Fue lo que la flama En la inundación wey Y entonces lo cual quiere decir wey Que aquí en la inundación wey A ver que pedo wey Un buen hogar por un tiempo Pero es hora de moverse Y ver donde ha salido este perro Tal vez haya alguien más allá afuera Ok Supuestamente o quiero yo pensar Que es el pinche huesudo al cual le robaron la mocla El pinche perro wey Ok perfecto Oh Oye 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 A ver vamos a ver Es que realmente no se que pedo A ver vamos a ver acá wey Y Ok Usar fogata wey Ok Y en la mochila supuestamente no teníamos absolutamente nada No A ver vamos a ver wey Ok si vale 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 Perfecto Perfecto Venga vamos por acá de este lado Vamos por acá de este lado Y vamos a ver si podemos descubrir algo wey Ok Estamos aquí Ok que es esto wey A ver que es esto Puedo investigar esto No verdad no alcanza wey Vale Oh Dice buscar wey A ver aquí que pedo Ok Frasco Filtro de agua Oh Los grises y trapos wey Ok ok Tomar todo Filtro de agua plano Agregado al diario Ok vale Y luego tu que pedo Luego este wey no se calla O que pedo wey No vamos Ok a ver vamos a ver El agua es la clave de supervivencia en la naturaleza Usa un frasco para recolectar agua de lluvia Pozos Charcos O del río Puedes consumir agua contaminada Pero sufrirás las consecuencias El agua contaminada se puede purificar usando un filtro de agua Oh A ver vamos a ver acá wey Examinar wey Este lugar lo he limpiado hace tiempo No queda nada más que polvo Oh Vale 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 Bueno y este wey que pedo wey No hace nada Que pedo con ese wey no mames A ver información wey Rápida Ok vale Dice menú de uso rápido El menú de uso rápido te da acceso instantáneo a los objetos Cruciales guardados en tu inventario Los objetos y acciones asignados al menú de uso rápido Se categorizan por tipo Primeros auxilios Consumibles Y utilidades Vale Ok bueno y ese pinche pajarraco que wey Luego tu que pedo wey Este wey que pedo No puedo hacer nada Oh 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 Con la barra Con la barra de espacio A ver Ah Oh 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 Nada más lo oyente ¿Qué chingados quieres? Oh, una pluma, una pluma Oh, el perro me avisa, güey Oh, wow El perro me avisa cuando Tenemos ahí algo Y se nos está olvidando, güey El perro nos avisa Oye, ¿pero qué pedo con la cara de este compilla, eh? O de esta compilla, güey No mames, vale Ok, otra totora, güey Teníamos ahí, güey, ok, perfecto ¿Y esto qué? Revisar escondite A ver, revisar escondite Obtener tarea Recolectar, güey Ah ¿Cómo que obtener tarea o recolectar, güey? A ver, vamos a ver Nada que recolectar A ver, vamos a ver, güey ¿Esto qué pedo, güey? Obtener tarea Herramientas básicas Vale, 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 vale ¿Esto qué es, güey? Oh, virar Oh, virar, 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 virar Descenso de río Yo no sé mucho de dioses Pero creo que el río es un fuerte Es un fuerte dios Parado Uraño Indomable E intratable, güey Indómito e intratable, güey Elliot El medidor de reparaciones Te muestra la condición de tu balsa Busca un puerto para reparar O mejor Oh, no mames, güey Tenemos una balsa, güey Oh, genial, güey Ok, ok, ok Supuestamente Creo que ya no se nos olvida nada El perro tampoco no me dice nada Que se nos olvide Oh, aquí está la balsa, güey Oh, genial Vale Ok Oh, mira, mira, mira El perro parece Bueno, ahí el perro Parecía que trajera lentes, güey What the fuck Ok Ok Y si vamos para acá, güey Para acá, güey Para acá, güey Maldita sea Para acá Ah Güey Yo quiero ir para allá, güey Vamos a estrellarnos, güey Vamos a estrellarnos, güey No mames Oh, qué bueno, güey Ya salió el solecito, güey Genial, güey Vale, vámonos para acá, güey Ok Ok, 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 ok ¿Y aquí qué pedo? ¿Ese estrella está? No, no pasa nada, güey No sé que se iba a estrellar ahí, güey Deje nada Oh, mira Me están vigilando, güey Oh, wow, wow Me están vigilando, güey Acá, mira mis mis ojitos Acá, rojitos, güey No mames Qué pedo What the fuck, man Ja, ja Lo verdad es que los gráficos Están impresionantes, compi La verdad es que los gráficos Están súper impresionantes Y la verdad es que me está gustando Lo que es el juego Básicamente me está gustando Y pues la verdad es que Está súper genial este pedo, güey Uy, 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 uy Que entremos a marea Uy, 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 uy Entramos acá a río A pinche río agresivo, güey No mames, güey What the fuck Oh, man Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, güey Hay que mantener la calma Órale, pinche perro Remale, güey No mames Remale, pinche perro, güey What the fuck, man Uy, 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 uy Uy, güey Casi nos estrellamos con las pinches No, 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 no Entrando arenas de conchas, güey Región campresa Granjas, campamentos Y mucha naturaleza salvaje Oh, güey, no Pues creo que de salvaje Ya nos dimos cuenta Creo que de salvaje Nos hemos dado cuenta Así de que venga Vamos por acá de este lado Oh, wow, güey La verdad es que Está súper genial, güey La verdad es que Me está gustando La verdad es que Me está gustando, chicos Me está gustando este pedo, güey Y la verdad O sea, me está gustando, güey Aparte como que La musiquita es otro pedo, eh Como que la musiquita acá Es otro pinche pedo, güey No, no, no Ok, güey Cuidado ahí con la Oh, oh, oh Me está diciendo que a 230 Ok, ok, ok ¿Tú qué pedo, pinche casa? No, 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 no Que nos estrellamos Nos estrellamos, nos estrellamos Nos estrellamos, nos estrellamos Nos estrellamos Vale, gorro, güey Uno que quería evitarlo, güey Ok Oh, 140 No, 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 no Vamos acá Acá, 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 acá Ok Vale Ok Oh, genial, 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 güey Aquí, 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 compadre Oh, con el kit derecho Muelle Oh, no, entrando a la Utrecht Iglesia Buen refugio A menudo tiene trapos Equipos de sutura y alcohol Oh, genial, güey Ok ¿Esto qué es? Ok, nada Vale Oh, no mames Dormir Ok Bueno, aparentemente Nos hace falta dormir también, güey Para que no estemos Para que no baje bastante Pero primero vamos a investigar Todo este pedo Oh, aquí hay otra caja Eh Trapos Y equipo de sutura, güey Oh, genial, güey Pues tomar todo Nuevo hallazgo Equipos de sutura plana Agregado Y pantalones Con aislante térmico Botas con aislante térmico Oh, no mames A ver, vamos a ver este pedo Ok, trapos Ah, ok, ok Bueno, pero esto Supongo que es para crear, ¿no? Acá de este lado Mira, aquí está Mira, pantalones con aislante, güey Que eres precisamente Oh, no mames Está genial este pedo, güey Todavía no podemos crear Ni cuchillo de acero, güey Pedernal y cuerda Necesitamos un piel Una piel de jabalí, güey Dos tuercas y tornillos Y requiere una mesa de trabajo No mames Y la mesa Ah, ok Madera Yesca Ok, la mesa de trabajo Es la fogata, güey Ok, un martillo primitivo Pero capaz de golpear Con más fuerza Que tus manos O un zapato viejo Tienes actualmente ninguno No tienes No tienes nada, güey Maldita sea Oh, más cajas, güey Trapos y plano de bolsa, güey Ok ¿Qué pedo? Ah, el perro, el perro Me está diciendo aquí Oh, yuca Oh, ya encontramos la yuca, güey Genial, güey Esto es de payuca Ok Dormir Oh, buscar más Ok, genial, güey Más cajas, güey Alcohol y más trapos, güey Ok Vendaje de plano agregado al diario Y antorcha Oh, no mames, güey Antorcha Why you say Oh, más yuca Yuca, yuca, yuca Oh, moras Oh, genial, güey Moras, güey Supongo que las moras Igual con esas podemos comer, ¿no? Ok Perfecto, güey Ok Diente de león, güey Wow Diente de león, güey No mames A ver, vamos a darle acá, güey En la mochila Y Diente de león Se puede comer Bueno para té medicinal, güey Oh, no mames, güey Vale, 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 vale Ok Di más diente de león No hay agua aquí, güey Ok Más diente de león Perfecto Más diente Muy bien Ok Allá hay más cositas Allá hay más cositas Y hay que tomar todo Porque, bueno, no sabes en qué momento Retoño de árbol, güey Ok Férula Ok Trampa de lazo Oh, oh, oh Tenemos aquí para poder criar las trampas Wow, man Ok, vale Vamos por acá de este lado Posiblemente Igual es bueno No estaría de más el dormir, güey Pero Es que no sé No sé si realmente podamos Hacer algo O sea, no es que realmente No sé si dormir, güey Pero bueno Venga, vamos a ver, güey Vamos otra vez aquí A lo que es la balsa Vamos otra vez ¡Vámonos, eh! Güey, güey Güey, pinche perro Ay, atrápamelo, carnal Vale Tenemos acá 103 metros 137 Ok, vale Perfecto Vale Ok, ok, ok La verdad es que quisiera, güey Quisiera ir a calde Ah, ok, 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 ok Vamos aquí, 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 carnal Ok, perfecto Entrando campamento Lago de los cedros, güey Ok A menudo tiene pedernal Siempre tiene una fogata encendida, güey Oh Oh, guau, güey Pero ya nada más tenemos 5 espacios, güey ¿Eh? Revisar escondite, güey Ok Recolectar, bueno Obtener tarea, güey Nuevo Come larvas, güey Nuevo objetivo Come larvas, güey Oye, güey Uy, aquí hay agua, güey Aquí hay agua Bueno, ahorita vemos ese pedo, güey Ahorita vemos ese pedo Mira, aquí podemos dormir también, güey Oh, genial ¿Esto qué es, güey? Diente de león, güey Diente de león Más diente de león Diente de león Ok ¿Esto qué es, güey? Diente de... Oh, es que el perro me va diciendo, güey El perro me va diciendo Qué pedo, güey Acá Oye, pendejo, acá te falta esto Oh, está chido, güey Ok Usar fogata Obtener carbón, güey Sí, claro, güey El carbón es... Es prescindible, güey Sentarse, ok Igual y podemos crear más cuerda, ¿no? Sí, ya ves Ah, no Trapos Alcohol Ah, para crear una antorcha, güey Te da luz por la noche Y ahuyenta criaturas temerosas Tienes actualmente... Oh No, 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 no Pero ¿sabes qué, güey? A ver Es que el alcohol queda Si nos necesitamos más adelante, güey ¿De acuerdo? Tenemos dos, güey Filtro de agua Ah, es que las fogatas Son las mesas de trabajo, güey Oh, elimina todas las pequeñas veces Y venenos que vienen Oh Wow A ver, vamos a ver Dice que necesito dos de carbón Lo cual nada más tengo Es lo único que tengo de carbón Tenemos es lo único que tengo de totora Y tenemos cuatro trapos Y nada más necesita uno, güey Igual el carbón lo podemos Igual que la totora, güey Es que ¿sabes qué, güey? Crear objeto Yo digo, güey Que esto nos va a funcionar, güey Vamos a crear un filtro de agua Perfecto Despliegue rápido Donde si no caigas en pánico Despliega tus herramientas más útiles Rápidamente Accede a tu arco Antorcha Cebo Envenenado O frasco de humo Sobre la marcha, güey Ah, ok Podemos asignarlo Oh, no mames Está genial, güey Ok Excelente, güey Vale Ya tenemos el filtro de agua, güey Ok Dice que para crear un arco El mejor amigo de un cazador Un buen arco Con una flecha fuerte Pueden derribar las bestias Más grandes En un parpadeo Ok Dice crear Bueno, tenemos tres de retoño Dos de cuerda Pero no tenemos el cuchillo de acero Entonces no lo podemos crear, güey Ni pedo Vale, güey Salir, güey Vale Pues está Está genial, güey La verdad es que está genial Vale Abrir Ok Saquear, güey Plano de balsa Madera vieja Ok Vale Oh, madera vieja Ahí la tenemos, güey Genial Ok Vale Supongo Quiero yo pensar, güey ¿Sabes qué, güey? Vamos a dormir un poco A ver Vamos a ver, güey Vamos a dormir ¿Qué? Dormir me va a tomar Cuatro de comida Cuatro de sed Y... No mames, güey Fuck me Bueno, vamos a dormir, güey Pues total, güey No pasa nada, güey Pues igual y orden Encontramos comida y agua Ya tenemos el filtro de agua, güey Oh, no mames, güey Oh, güey Nos empapamos Genial, güey No nos podía tocar otra cosa peor, güey Maldita sea, güey Y ya no está la fogata A ver, a ver, a ver, a ver Venga Y si nos volvemos a dormir, güey ¿Crees que...? Pero me va a tomar más de comida, güey Y de agua Bueno, no hay pedo, güey Vamos a dormir, güey Porque la verdad es que Igual eso nos puede hacer daño, ¿no? Igual y nos puede hacer daño ese pedo Ok, perfecto Sí Ha acabado de llover, chicos Ha acabado de llover Genial, güey Oh, mira, 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 güey Acá de este lado hay una cajita Buscar Vale Oh, mira, ya ven Es lo que les dije Pedernal, güey Madera vieja, güey Ok, tomar todo Supuestamente, güey De los 20 espacios que tengo Ya nada más tengo 17, güey Aloe Oh, tenemos aloe también Ah, genial, güey No mames Pues bueno, confes Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Oh, otra caja, güey Jejeje Más pedernal, exacto, güey Genial, güey Más pedernal, güey Excelente Oh, usar fogata No, no Esto qué es, güey Moras Más moras Genial, 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 güey Más moras Ok, perfecto Pues bueno, confes Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Y pues bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Si te ha gustado Ya sabes Déjame lo que es un super like Que la verdad Ya sabes que me estaría Ayudando bastante Y bueno Si no te has suscrito a mi canal ¿Qué esperas, confes? ¿Qué esperas, carnal? Que no te has suscrito, güey Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y te lleguen también Todo este Lo que son los gameplays Que estaría yo subiendo Y ya se ven próximamente En directos Que también estaría haciendo aquí En YouTube ¿Vale? Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su pichi Nalga derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima, chicos Recuerden seguirme En mi página de Facebook Que está en la descripción Del canal Y también seguirme Ya sea bien En mi canal de Twitch Que es donde normalmente Hago la mayoría De los directos ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno, chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Y hasta la próxima Chao, chao No mames, güey Tenemos hambre Y tenemos sed, güey What the fuck me Tenemos que encontrar comida Rápidamente, señores Ho, 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 ho ¡Gracias!